Claro, pero hay dos formas de ser Nikkei. Nikkei es... el concepto puede venir de afuera y puede surgir de adentro. Puede ser que te coloquen la palabra Nikkei porque desciendes de... o sea, esa es la imagen que refleja. Pero como identidad puede ser que no. Hay gente que sí desciende pero que ya no circula en la comunidad Nikkei, no tiene, como tú dices, los costumbres, los hábitos, las creencias. Y... pero sucede que estas personas, en algún momento, yo de todos los que conozco, vienen en aceptarse como Nikkei. Porque más bien cuando dicen que no lo son, es como una manera defensiva. Ahí entra el... ingresa el problema que te dije, ¿no? Que el temor a llamarse Nikkei, inmediatamente te coloca como sospechosa de que no eres peruana. Mentira, somos recontra peruanos y peruanas siendo Nikkei, ¿no? No hay ningún problema. Yo creo que por ahí viene el asunto, ¿no? Porque además las personas que dicen que no son Nikkei, lo dicen con un énfasis que ya es sospechoso. Como que no quieren que se le catalogue, ¿no? Y pienso que ha sido una percepción que tienen de temor. Más que de que conciencia de no serlo, es más una postura de temor, ¿no? De perder la otra identidad o que se le cuestione que sea peruano o peruana, ¿no? Y... Y... Gracias por ver el video